Yo soy de un municipio que se llama Libres, Puebla. Ahí las oportunidades de estudio son difíciles, ya que soy de familia de bajos recursos. Entonces a las mujeres regularmente no se les da estudio porque dicen que se casan y no vale la pena invertir. Entonces nosotros, la mayoría que somos de ahí y tenemos familia aquí, pues nos venimos a la capital para mejorar, estudiar, trabajar, tener una vida mucho mejor. Trabajo desde los 12 años, salí de la primaria y me vine para acá. Cuidaba niños con mis hermanas al principio. Prácticamente el cuidar niños implica otras actividades en el hogar, entonces a mí la verdad es que no soy muy, no me gusta mucho, entonces por eso busqué otros trabajos, vendía ropa, vendía fruta. Regularmente yo creo que cualquier trabajador necesita adaptarse y hacer lo que le diga, ¿no? Solo es seguir instrucciones, por alguna razón te las dan. Entonces si tú la sigues y eres...